Y que somos, Pacto Histórico, vamos con todas Gustavo Petro, aquí estamos, más firmes que nunca Eso Mi cauca y Colombia entera, vamos firmes a apoyar Mi cauca y Colombia entera, vamos firmes a apoyar Firmes con Gustavo Petro, el triunfo se logrará Firmes con Gustavo Petro, el triunfo se logrará Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Cauca y Nariño, Fuxo, firmes con el pacto histórico Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Y arriba nuestros indígenas, muchas gracias Y la juventud es pacto histórico Firmes muchachos Y mi proceso campesino también dice presente Cada día vamos creciendo por un mañana mejor Cada día vamos creciendo por un mañana mejor Y por más que hablen de Petro, Colombia ya despertó Y por más que hablen de Petro, Colombia ya despertó Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Somos el pacto histórico, somos el pacto histórico Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente Mi linda Popayán, capital del Cauca, presente Mi linda Popayán, capital del Cauca, presente Con Gustavo Petro, nuestro futuro presidente Y que viva el pacto histórico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!